¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy brevemente les vamos a mostrar dos geniales aplicaciones para hacer videollamadas desde la comodidad de nuestro televisor. Por supuesto, dos aplicaciones que hemos probado en Android TV desde la NVIDIA Shield. Bien, primeramente la aplicación que probamos fue WhatsApp y como pueden ver, acá vamos a necesitar la aplicación de contactos de Google para poder registrar los números y personas que por supuesto queremos hacerle videollamada o escribirles desde la Shield TV porque ustedes saben que WhatsApp depende de esta aplicación para poder trabajar con los contactos. Sin embargo, pueden ver que las videollamadas, aunque son verticales, se manejan bastante bien. De hecho, al conectar la webcam Logitech C920 en la Shield TV, trabaja de maravilla. Incluso WhatsApp se puede manipular con el Game Pack. Esto es bastante satisfactorio porque con el stick derecho podemos mover el cursor y con el gatillo derecho hacemos clic. Y si tenemos un teclado USB conectado, pues vamos a poder escribir con las personas. Esto es como un dato extra, un dato adicional. De verdad bastante genial, nos ha complacido muchísimo que WhatsApp, aunque use llamadas verticales en el televisor, podamos manipularlo completamente con el Game Pack. También estuvimos viendo acá, la cámara trabaja perfectamente como pueden ver y no hay ningún tipo de retraso, todo es bastante fluido en WhatsApp desde la Shield TV. Por otro lado, también estuvimos viendo que Google Duo sí se encuentra oficialmente en la Play Store de Android TV y pues la calidad de imagen es bastante sorprendente. Hacer una videollamada es bastante fácil. Aquí estoy probando también con mi compañero Javier Guaymacuto, pero no sabemos por qué la calidad de imagen de él estaba bastante pésima. Sin embargo, es bastante satisfactorio poder realizar las videollamadas en todo lo grande de nuestro televisor, pero lo que más nos llamó la atención es que haciendo las videollamadas en Google Duo, al igual que en WhatsApp, podemos salir al menú de la Nvidia Shield, podemos ir, incluso probamos con Dolphin y yo me puse a jugar Super Monkey Ball mientras tenía la videollamada activa con Javier y pues él me sigue viendo, yo lo veo a él a un costado de la pantalla y todo va bastante genial. Entonces, de verdad, tengan esto en cuenta. Las videollamadas en la Shield TV son una realidad y son de alta calidad. Yo por ahora me despido, amigos, sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden apoyar este y todos los videos con un buen like. También tengan en cuenta que cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios. Yo soy Héctor Musso y me despido hasta una próxima oportunidad.